Se supone, se supone que nosotros podemos trabajar con esto, ¿no? Vamos a tratar de trabajar dedo, dice que sale tres medios. Ya, puede ser, ¿no? Puede ser, ¿ah? Puede ser, sale dedo, dice, dedito, dedito, ya. Lo que podemos ver por acá, primero, es trabajar evidentemente con mi base, ¿sí o no? Ya. Tú puedes multiplicar en cruz, ¿no? Vamos a multiplicar en cruz y después esto de acá se multiplica, ¿no? Me quedaría entonces m al cuadrado más n al cuadrado sobre m por n, ¿no? Y este es igual a dos. Muy bien, ¿qué más? Este m por n pasa a multiplicar acá, ¿no? Y evidentemente, mira, m por n por dos son dos mn, pero lo puedo pasar al otro lado. Y me quedaría más o menos así, ¿no? Y ya está, ya está. Prácticamente me parece que ya está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá, muchachones? Mira, 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 mira. Profesor, este de acá viene a ser un trinomio cuadrado perfecto. ¿Quién sería ese trinomio cuadrado perfecto? ¿O de dónde viene? Viene del binomio diferencia al cuadrado. Fíjate bien, este dos le va a sacar la raíz cuadrada, pero evidentemente tú sabes que todavía se mantiene en cero. Por lo tanto, m con n son iguales. ¿Listo? Ahí está. Claro, a ver, el que tú lo mantengas acá y lo pasas a multiplicar es justamente por la condición que te permite hacer eso. Porque la multiplicación de los dos es diferente a cero. Porque si fuera cero, entonces no se trabajaría de esa manera. Ya, pero como te dicen diferente a cero, entonces esto de acá te permite. O sea que la división sí se puede trabajar. Muy bien, a ver, ¿qué más? Me dicen que m, n son iguales. Ya, mira, 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 profe, a este de acá le pongo m y a este de acá le pongo m. Profesor, yo noto acá algo clarito. No toco algo clarito. M más 1 al cuadrado menos m menos 1 al cuadrado. Podemos aplicar acá identidad de leyendre. Y la identidad de leyendre, ¿qué te dice? Que te sale cuatro veces el primero por el segundo, ¿sí o no? Muy bien, sobre. A ver, profesor. Tengo acá m menos 3 elevado al cuadrado menos m más 3 elevado al cuadrado. Pero si tú te das cuenta, acá también podemos aplicar identidad de leyendre. Pero acá hay una cuestión, ¿ah? Date cuenta que este de acá debería estar al otro lado. Y este de acá debería estar a este lado para que te salga positivo. Pero como lo vemos a este primero, entonces acá le agregamos una negación. Como vamos a aplicar acá identidad de leyendre, viene a ser cuatro veces el primero. ¿Por quién? Por el segundo. Y ya está. Y ya está. Muy bien, entonces, mira, ve. Este con este se simplifica. Este con este se simplifica. ¿Y cuánto me sale? Menos un tercio. ¿Listo? Ahí está. O sea que la respuestita del problema número 15 es menos un tercio. O sea, la respuestita es casita. ¿Y qué es lo que se puede ver? Y ya está.